Y les cuento de lo que pasa acá, en Colombia como abogado me siento como honorido porque le quitan como los videos que me están colocando las cosas legalmente lo que es de uno se lo quitan y se lo quitan a uno y uno dice y abogado, tiene que esperar a que sea porque hasta la venta de la cosa ajena en este país es válida vender lo que no es de uno es válido, esto dice el código civil y me dieron lo mío y me expropiaron el domingo, me entero por las noticias que llegó aquí la expropiación que lo que tenía el papá de mi señora, que lo que tenía los montejos que el presidente una vez le dijo a mi hijo si yo sube que mis tíos abuelos tenían allá y allá se quebraron el plato para acá entonces después de eso desde el año 34, miren, cortenme la ropa de la escritura cuando, no, de esta del año, no, yo no había nacido, yo nací el 11 de agosto del año 58 y un señor que los hijos están en esta taquira que se llama Marloquio Vargas resulta que ese señor se fue para esa finca y se fue para allá a vivir y cuando se fue a vivir allá, el señor fue por la violencia él era liberal y se fue a esconder y dormía en una cueva y en la parte alta, y no lo conseguían porque en la parte de abajo había agua y nadie podía entrar él tenía su forma como colocaba sus tablas y cuando dormía llegaba y quitaba las tablas y eso quedaba, esa fue a una profundidad de 6, 7 metros allá tuvo que haber civilización hay unos tapias, unas ruinas de 2, 3, 4 metros de altura jeroglíficos lea aquí, le dice acá ¿de qué fecha la escritura número qué? recuerda que queda en la escritura 6085 de los 3 de septiembre de 1959 1959, yo nací en el 58 y este señor dice aquí que vende una represa, un dique que él construyó lea ahí alguien que la lea de ustedes porque es que de pronto puede haber uno quedado como mal que le ha unido aquí, vean la escritura y aquí está en la cerca de alambre de cubo hay poces en que se hallan empleadas alrededor de 70 quintales de alambre y más de 4.000 morrones o poces que dividen la mayor parte de la finca en 15 motreros así como otras divisiones hechas de madera y piedra vean una casa de habitación edificada en piedra, cemento y tejas de zinc al pie de la laguna grande y una casita también de tejas de zinc edificada en el portrero de papas junto con todas sus anexidades y maderas aserradas y tejas para su terminación sea en la obra de una represa efectuada represa una grande represa efectuada y siembra de cerca de 6.000 luchas en las aguas de la misma laguna desde hace cerca de dos años de en dos corrales en dos corrales situadas cerca de la casa principal de habitaciones alzaladeros para el ganado con sus respectivas canoas de madera distribuidos en los potreros y en las obras de limpias y empreserías efectuadas en los distintos procesos de la finca, apertura de luchas y camino de acceso a la finca de Taquira especialmente desde el portrero de la Pama que ocupó un pejar a vestir de Mendoza hasta la casa de habitación de la finca así como las obras de conservación del mismo camino ejecutadas por el prominente vendedor en los terrenos ocupados hoy por el señor Mendoza eso fue lo que me quitaron a la Pia la laguna y todo eso las tronchas dicen que fueron y estrancaron allá porque resulta que la presa que hizo este señor cuando la hizo en el año 58 ¿cuántos años tiene? se triroló y entonces a los cuidanderos hace 7 años que no va a la pija y a los cuidanderos llegué y les dije tengan algo, o sea que se destranque eso y esa toda esa agua de la laguna puede hacer un daño ahí para abajo y la reforzaron ¿qué problema tan malo? con reforzarlo y ahora dicen que me van a coger el agua y los videos, véanlos y dicen que yo le estoy quitando el agua la cetaquera y la agua como si el agua cogiera para arriba ¿eh? es la verdad y que lo va a quitar si supongamos que está trancada el agua se destaca y sigue o supongamos que está trancada se llena y robosa pero esa es la situación que tienen ahí y me quitaron la pinga el día dispensada ¿qué tengo que hacer? ahí sí voy a denunciar finalmente porque me están quitando lo mío lo de mis hijos, no lo mío porque yo no, ni venderé ni nada esa finca esa finca es para mis hijos, mis nietos creo que para mis bisnietos y para conservarla no hay una res y tenía dos reses y una vez me sancionaron por tener dos reses y lo acepto por tener dos reses que eran porque la casa más cercana queda como a cinco horas y allá no hay sin un cuidandero y dos cuidanderos que tenía y entonces de qué comían y no hay una sienta perdón mi querido doctor pero ¿cuál es el argumento para que le hayan expropiado? ya voy ya voy ya voy que estoy mostrando esto pero tengo que justificar con hechos, con pruebas lo que estoy diciendo porque llegaron y entonces dijeron allá que con lo que empieza la cuestión que la diferencia en los límites entre Garagua, Chinavita, Zetaquira y que entonces como los límites de eso va según unos hasta la punta de Mamapacha y según los libros de Zetaquira la profesora Blanca Gómez hasta la mitad de la laguna entonces ¿qué quiero decir? que hay un conflicto limítrofe entre esos municipios y desafortunadamente en eso metieron en el baile a mí cuando era diputado cuando era diputado y lo que dicen allí que es que nos queríamos nosotros robar una parte de ese territorio de Zetaquira o Milagrores para anexárselo a Chinavita y que queríamos llevar el agua para Chinavita de ahí de donde nace esa agua a subir el palo Mamapacha a ver unos 300 metros así y qué tal subirla ahí para después bajarla como la bajo y es más ahí nació una cuestión política cuando llegó y un diputado con hombre propio que es mi estilo antes de esos años fue y le prestó a toda la gente allá en el en la ECUPA donde estoy mal porque todo el mundo llegaron y le dijeron que yo sí de pronto estoy me están robando las tierras allá y es más mi hijo advirtió con constancia que lo digan quiero que lo dejes escuchar mi hijo que eso es bueno el audio de la asamblea donde dice ojo yo tengo uno de interés allá pero ojo que pueden salir perjudicados Zetaquira y Milagrores porque ahí no están haciendo las cosas bien ¿está ahí mi hijo? sí póngale ahí llega el proyecto de ordenanza buenas tardes para todos días tarde ya y llega el proyecto de ordenanza que ustedes vieron límites Chinavita y Galagoa nadie nombraba en ese proyecto de ordenanza ni a Zetaquira ni a Milagrores pero como yo sí he subido a pie desde Zetaquira hasta Chinavita y desde Galagoa hasta Milagrores conozco el terreno y lógicamente yo estaba de presidente de la comisión de límites y fronteras me declaro impedido aquí está el acta en el cual les voy a dejar copia donde me declaro impedido por parte de la asamblea porque éramos los propietarios desde hace más de 40 años que mi abuelo lo tenía y en ese momento les digo que pena yo me declaro impedido pero en la reunión informal con el instituto de Ligar con el instituto de Agustín Codaxi les digo ustedes están violando los terrenos de Zetaquira y Miraflores y soy yo el que defiendo a Zetaquira y a Miraflores aquí está el audio por favor Erick coloquémonos la otra es la China Vida en Agua que ya está en el instituto de Agustín yo quería hacer una pregunta y es una cosa ¿qué sucede cuando se llega a un acuerdo y se modifica que el límite va por esta línea pero se llega en un límite con otro municipio que se ve afectado qué sucede en ese caso el ejemplo claro es está el límite llegado en China Vida pero en el momento que se llega ese acuerdo y se modifica el límite pues que por acuerdo a los tratamientos se modifica también el límite en la línea pero en el principio es que el lado es como la unión de todos es como una esquina que es de todos lo que pasa lo que pasa es que hay un tipo de que no existe una ordenanza que la ordenanza que define a lo que tiene que se lo dice hablando acá sobre el mapa ese es el límite que se viene a la catella de la iglesia ahí escribo sobre el mapa las circunstancias porque las conozco y hay un tema fundamental en ese procedimiento al declararme impedido quedan dos personas más en la comisión el diputado Carlos Arturo Caro y el diputado y el diputado Anderson Sánchez el cual yo elego como presidente al diputado Caro me declaro impedido y él declara ponente al diputado Anderson Sánchez él llega a decir soy yo el que me quiero llevar la finca para un lado para el otro perdónenme pero nadie se va a hallar ni la montaña ni la tierra ni el agua pero sí quiero que escuchen donde se le da ponencia positiva por parte del diputado y ahí es donde pasa a plenaria y donde se forma todo el escándalo si hay alguna notificación pues se planteará a usted como ponente delante de ese proyecto de operanza entonces no sé doctor de los Sánchez no sé cómo ya con la licencia que nos dieron ¿cuál sería su posición? muchas gracias presidente pues recuerdo a lo manifestado por los delegados dedicados de la gobernación los funcionarios de la gobernación pienso que este proyecto se le da voto positivo en la en comisión ahí está claro y las circunstancias son con pruebas no puede ser en la política incoherente yo les voy a dejar una copia del audio todos y copia delante en el cual está mi impedimento del proyecto de operanza y la posición que te dijo bien ahí nace el problema entonces yo maté cuando supe que me la habían entregado los días por la tarde las noticias la super primera por los medios de lo que ya pasaba afortunadamente para mí el señor el personero hizo hizo una de las cosas más de lo que hizo todo lo que hizo entonces ahí tengo la prueba ya publicada de lo que hizo ya mi fin y él será responsable penal y civilmente de lo que hizo allá y eso sí ahí sí iré con todo porque es que me están quitando lo mío no es como salió mi compañero con respeto en el foro y dicen que yo tengo que restituir 1800 por Dios atreverse a decir eso a hacer unos cargos pero claro que como hay un interés político lo utilizarán y quién sabe qué cosa es más entonces fui y mandé al doctor Antonio Sandoval abogado para que fuera a reclamar y no encontraron el proceso no apareció el proceso anties aspiro para darlo pasado mañana para que a ver si aparece el proceso a ver qué fue lo que me sacaron porque no conozco con qué me sacaron uno de esos pelados que me fían son una vez me lo llevaron para el ejército hace 20 años se acuerda cómo me llama Martín Martín y cogió la brucha más grande de la 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 y llegué y la trucha se la llevé de presente a una persona para que me lo soltara se comí la trucha y no me lo soltó y me dio una frase tan buena y me dijo es que esos chinos no los suelto porque esos chinos son lo mejor que puede haber en el ejército porque si suben aquí serán los mejores sin dicho y eso tenía toda la razón el quien reclutó al pelado y me dijo ese pelado primero en todo pues bien yo les voy a dejar copia de las escrituras les digo que eso es mío que tienen los videos aquí están con una sola unas dos tres de las que compré yo la que compró esto y sobre todo la historia les voy a dejar para que ustedes la investiguen esos son públicos documentos públicos que así sean particulares tienen que ustedes van a la rotaría y las encuentran allá fácilmente y entonces ¿saben qué pasa? ¿cómo llegan y consiguen? porque es que las escrituras anteriores dicen choreras arriba alta y entonces cuando dicen choreras arriba alta se meten arriba hasta donde más puedan las choreras y se metieron la mifica así es bien ese es el segundo punto tercer punto las los foros en el primer foro no vi primero porque mi hija la estaban he sido operando afortunadamente no la operaron ese día porque necesitaban un oncólogo y yo creo que tenía derecho a que estuviera primero mi hija a venirme a hacer un foro al segundo foro ese desafortunadamente en ese foro que fue el de los médicos para mi desafortunado porque ese día si me lo operaron a la una de la tarde me lo operaron y sin embargo vine acá y a las cuatro y llegué a las seis y media al foro y estuve con todos ahí la noticia no fue que Osma no asistió ni nada siguiente foro aquitania estaba en socha leí a mi hijo dije mi hijo nos vamos cumpliendo una cita mi hijo nos vamos para aquitania al foro quiero llegar y cogimos de socha y gastamos por tasco hora y cuarto y llegamos a socha y entramos al foro y afortunadamente llegué a tiempo estuve en todo el foro y estaba solamente allí César Pachón y estuvimos los dos hicimos una ponencia clara y nadie dijo nada sobre los foros ¿sí? y nadie más ningún otro candidato fue y no hubo noticia para nadie más y tercero continuación del primer foro y mandé una carta clara no voy porque no tengo garantías y usted se da cuenta cómo fue el foro aplaudieron había gente estudiante sabían cosas y si había garantía o no había garantía valores de ustedes voy a asistir a todos los foros creo que no me dio mal en los dos que estaban en la parte médica fui claro y tengo mi posición clara que pienso de la salud y voy a hacer cosas porque es que yo fui el docente que acabó perdón el abogado que acabé con los docentes por dos meses voy a acabar las tercerizaciones de la salud en el departamento y voy a medirme las plantas temporales que la ley ordena y voy a hacer una S departamental a recoger las quebradas eso lo tengo claro para donde voy bien no voy al foro silla vacía noticias Osman no quiere asistir a estas voy a asistir al que va a ser la cámara de comercio voy a asistir al que va a ser la la univillacá que cordialmente el señor rector de la universidad me llamó y me invitó no va a haber más foros de foros perdóname una cosa ¿y por qué cree que hubo esa prohibición? porque la diócesis de de Vitamma va a ser foro allá estaremos a mi me encantan los foros me encantan pero este si no vi parcial pues uno ve allá después vi y dije ve donde vaya ve aplaudiendo allá yo voy a tener un aplauso allá ni uno esa es la verdad que tengo con eso perdóname que sea tan sincero perdóname que sea mi estilo no me van a ver cambiar nunca en mi vida nunca nunca en mi vida me van a ver cambiar me estaban haciendo cambiar y hoy me arrepiento de que para volverme más serio pero yo era de Blue Team era eso cuando decía yo era un PTC se me hicieron el paro lo que hice voy a bajarme la rectoría llegar y coger a donde los estudiantes y decirles ustedes para dónde van me dijeron en el paro quedamos para rectoría le dije aquí está el rector y ese es mi vida eso por ahora después permítame que haya sido un poquito tan largo en esto a ver que me aconsejan acá no alcanzo a leer bien me dice que diga que no he atacado a nadie no es que no es mi estilo atacar a nadie yo no sé atacar no sé no tengo ese pensamiento no por eso tengo una ventaja yo tengo amigos en todos los partidos amigos en todos los partidos en el partido liberal en el partido conservador mi última actuación fue en el partido liberal mi última actuación en el la U en todos los partidos tengo amistad en el polvo me estima hasta en el verde bien por favor comenzamos con las preguntas que usted ¿qué? un minutico por favor yo sí quiero hacer una aclaración acá hay un tema que les quiero dejar a todos y cada uno de ustedes para que analicen y extiendan este mensaje y es el tema de que la democracia es con argumentos la democracia es con propuestas esto es llevando una propuesta a la gente y que la gente decida cuál cree que debe ser el camino para el departamento en los próximos cuatro años pero no podemos permitir pintar en juego y yo les pido que todos y cada uno de ustedes nos unamos para tratar de hacer más sano este ejercicio de la democracia no es posible que y voy a poner el ejemplo claro y ustedes estuvieron presentes no es posible que en un tiempo de un foro de 20 minutos se gasten 5 atendiendo un candidato eso no es un foro y por eso está la razón de no haber ido para qué escenario es un foro donde el argumento y es el argumento que le están llevando a la gente cada reunión y cada discurso es el ataque a un candidato el ataque a nosotros a la campaña de Osman Roa en distintos escenarios en redes sociales en juego sucio como se está demostrando acá en persecución política en utilizar todo y cada uno de los contactos que tienen para tratar de agobiarnos para tratar de cambiar la imagen que tenemos en el departamento para tratar de dar un mensaje erróneo y equívoco entonces yo les pido por favor señores periodistas a todos y cada uno de ustedes hagamos estos ejercicios con propuestas invito a los otros candidatos que lleguen con propuestas a la gente que lleguen con proyecciones del departamento que lleguen con conocimiento del departamento y argumento no que lleguemos a decidir al candidato que lleva una ventaja o a un candidato que ha visto que tiene una acogida masiva dentro del ejercicio democrático gracias pregúntas ahora doctor gracias por la invitación que nos han hecho el día de hoy hay una pregunta que la hago personalmente en el sentido que cual va a ser el manejo que le va a dar su administración a los medios de comunicación hemos sido los idiotas útiles en varias administraciones nos necesitan en campaña nos necesitan en ruedas de prensa pero no nos necesitan al momento de abudicar una pauta aquí el 90% vivimos de los medios que tenemos no somos de grandes cadenas pero no nos volquen a mirar cuando ya están allá en la gobernación repartiendo la pauta comercial gracias yo voy a decirlo solamente para los periodistas lo respondo de última esa parte si nosotros pensamos primero en Boyacá que en cualquier otra situación y en Boyacá son un millón doscientos mil habitantes de acá si pensamos que nuestras obras nuestra industria todo es para nosotros y debemos ayudarnos entre nosotros no buscar que se añe la cosecha del vecino para nosotros es más grande sino pensar que ese vecino tenga mejor cosecha que la mía yo empiezo por mi familia nosotros somos diez hermanos de familia ¿cuánto vale educar diez hermanos hoy en día? diez hijos y salimos los diez adelante y ahí hasta con dos carreras no tuvimos fincas solamente la casa paterna y nos unimos para tratar de educarnos y salir adelante eso quiero con Boyacá que nos unamos ellos mismos todavía porque así vi crecer mi pueblo los convites los convites mi pueblo era de calles de zapadas a mí me tocó con mi papá pavimentar la casa y mi papá hoy le hallo la razón de lo que veía de futurista cuando los vecinos le echaban la mezcla tres carretillas de arena y un punto de cemento los otros le echaban cuatro y mi papá decía no echémosle dos y medio por un punto y todavía está allá el pavimento bueno o si no nos había tocado cambiarlo y a eso voy a decirles que esto es para Boyacá no me manda nadie no tengo sino que cumplir a mi departamento y con ustedes me sentaré no ahora es la primera que yo voy y perdonen por hacer una nueva pregunta pero la primera la segunda que dice la primera no la dice cambiar es la segunda pero eso será de preferencia para ustedes es más en la universidad de Boyacá ustedes van a tener mucho porqué hay que crear ahí unas facultades especiales de Boyacá para Boyacá voy a colocar un equipo con la universidad en la sede de Puerto Boyacá yo no voy a hacer allá una cátedra de páramos porque no hay allá voy a hacer de las quinchas por decir algo reserva de las quinchas porque esa universidad tiene que estar dividida a que sea el centro de investigación y el centro de formación de las políticas de los boyacenses a mediano y largo plazo cuando yo me retire la gobernación irán por ahí cuarto, quinto, se me dice pero esos sí los fundamentos de la organización de la universidad estarán dirigida a que sea el soporte al futuro y no el soporte imponible eso es lo que tengo entonces cuente que los periodistas tendrán todo en primacía todo para Boyacá que sea el soporte imponible todo que sea en la universidad el soporte imponible al nosotros que sea Gracias.